Cabrón, te fuiste hace media hora, según tú a fumarte un cigarro. ¿Dónde chingados estás? Estoy a punto de irme a esta pinche fiesta. Ya, ya te vi. Estuviste media puta hora fumándote un cigarro. ¿Cómo que por qué me enojo? Porque tú me invitaste a esta fiesta, yo ni siquiera quería venir. Si estoy aquí, es por ti, exclusivamente por ti. Pues pensé que estarías más conmigo que con otras personas. Y todavía vienes con una invitada, ¿cómo te llamas? Perdón. Marcela, hola Marcela, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Nos podrías dar un momentito a solas, Marcela? Porfis. ¿Qué chingados te está pasando? ¿Qué quieres? ¿Quieres que me vayan? ¿Es que ya sé por qué me invitaste? Obviamente estoy exagerando. Siempre estoy exagerando, según tú. ¿Cómo que por qué te estoy hablando así? Te desapareces, me dejas sola en una fiesta donde no conozco a nadie, a nadie. Solamente a ti, te vale madres y me dejas como si yo qué, como si no fuera tu mejor amiga. Sí, ya sé, ya sé que eso somos, que somos mejores amigos. Y ya sé que te estresa, que te reclame. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué te vas tanto tiempo? No entiendo. Mira, ni siquiera me la estoy pasando bien. Tal vez te quedaría mejor si te quedas con Marcela. ¿Por qué quieres que me quede? No entiendo. Ni siquiera sé por qué me invitaste, si te vas a estar desapareciendo. Obviamente yo no quería irme a fumar un cigarro. Tú sabes que no me gusta el olor a tabaco. ¿Y quién sabe qué otras cosas van a estar haciendo? No, no estoy siendo guafiestas. Mira, si todavía tienes el cinismo de regresar con otra chica cuando yo estoy aquí contigo. No entiendo, de verdad, no sé. Mejor me voy y ya. Y nos vemos después, no tengo problema alguno. Nunca he tenido problema alguno. Es que siempre haces lo mismo. Siempre. Desde que tengo uso de razón. Desde que te conozco. Desde que te conozco. Haces lo mismo. Me invitas a fiestas. Me agarras en la mano. Estás un reto conmigo. Después te desapareces. No entiendo. De verdad, no entiendo qué es lo que quieres de mí. Qué es lo que estás buscando. Qué es lo que buscas. Mira, estás muy borracho. Mejor hablamos en otro momento. ¿Cómo que no? Aparte, ni siquiera sigues a tres. O sea, traes los labios todos rojos del labial. ¿Te besaste con esa chica? O sea, ¿te estás besando con otras chicas? De verdad, que tú solamente piensas en ti todo el tiempo. ¿Cómo que no tengo por qué enojarme? De verdad, checa bien. Revisa bien las cosas que haces. ¿Y por qué me molesto? Porque según yo, tengo toda la razón del mundo de molestarme. Tus acciones están haciendo que yo tenga una respuesta. Y esta respuesta es totalmente válida. Pues es que mira. Mira, llamarte. Llamarte de estos juegos. Celosa. ¿Cómo quieres que esté celosa? Nunca he estado celosa. Yo no sé lo que son celos. Lo que sí sé es que estoy harta de salir con un güey que siempre me dice que solamente somos mejores amigos. Pero después me está tomando la mano. Me está besando. No sé qué chingados quieres. Y te pones celoso si yo estoy hablando con otra persona en la fiesta. Ah, ¿por qué no estoy hablando ahorita yo con Marco? O no estoy hablando con otras personas. Porque ahí sí te me empiezas a decir que por qué estoy hablando con estos güeyes, ¿no? Pero tú puedes traer a Marcela totalmente tranquilo de la vida. Quitado de la pena. Pinche cínico. No, güey. No. No, neta. Estoy harta. Harta. Cansada. Neta. Estoy hasta mi madre de esta situación. Es que yo sé que tú no eres pendejo. O sea, discúlpame. Pero yo sé que tú no eres estúpido. Sé que te das cuenta de estas cosas. Y el que estés borracho en este momento no quita de que mañana va a ser lo mismo de siempre. Me vas a buscar. Vas a querer verme en la tarde. Y vas a querer pasar el día conmigo. Y ¿sabes qué? Estoy cansada. Estoy cansada. No puedo salir con otras personas. Porque tú no te decides. ¿Qué parejados somos? Solamente somos amigos. Eso es todo lo que somos. Amigos. ¿Ok? Si solamente somos amigos. ¿Qué te parece? Si desde ahora te consigues a otra persona. Con la cual te vas a estar besando todo el tiempo. La cual te haga cariños cuando quieras. La cual escuche todos tus problemas. Y así. Obviamente podemos seguir siendo amigos. Pero siendo amigos. Realmente. Si quieres que salgamos. Salimos. Pero no. Me voy a dejar que me estés tratando como si fuera algo más. Y después me estés presentando a cualquier otra persona. Como si yo qué. ¿Tú qué crees que yo no siento? Que soy de plástico. Que chingados. De verdad. O sea. Como que ¿qué hago? Estoy viendo un Uber. Ya me voy a ir. Como que. Es que. Es que. Es que de verdad. Ya ni siquiera sé. Ya ni siquiera sé. Ni siquiera. Ni siquiera. Me da el cerebro. Para explicarte más. A fondo. Lo que está pasando. Ni siquiera sé. Porque me desgasto contigo. Como que no pido un Uber. ¿Qué? ¿Me vas a llevar así? A mi casa. ¿Tú todo pedo? No lo creo. ¿Pero por qué quieres que me quede? Ahí está Marcela. Me la acabas de presentar. Sé que es una niña increíble. Espero que se la pasen bomba. Estando los dos juntos. En estos momentos. Es que de verdad. Estoy harta. Harta. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te explique? ¿Qué más quieres? Ya pedí mi Uber. ¿Ok? Ya pedí mi Uber. No. De verdad. Hablamos luego. Hablamos luego. Hablamos luego. Por favor. Hablamos luego. En estos momentos. Tú no vas allá. A ningún lado. Yo no voy allá. A ningún lado. Simplemente. Me la estoy pasando mal. ¿Ok? Es lo único que está pasando. No me la estoy pasando mal. No quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Vete a fumar todos los cigarros que quieras. No. Me interesa. Te estás volando. Lo sabes. Ok. Me voy a quedar un rato más. Pero. De verdad. No quiero estar al té contigo. Al menos eso me darías chance. Ok. Gracias por darme chance de eso. Te vas a ir a fumar otro cigarros. Adelante. Vete a fumar otro cigarros. Yo no te compedo. Ok. Vale. Entonces. Te espero aquí. Todavía. A que te termines tu cigarros. Y ya. Decidas. A ver qué hacemos después. Gracias. 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 Gracias.